¡Hola! ¿Qué tal estáis? Mucho tiempo sin subir vídeos, pero es que he estado hace fines de semana afuera y después tampoco he tenido mucho tiempo, mucho rato libre. Bueno, pues este vídeo es un aula de compras que me he comprado para primavera-verano, ¿vale? Esta tarde acabo de llegar, de comprarme las cositas y nada, os la voy a enseñar. Son poquitas, pero me gustaría que la vierais, ¿vale? En primer lugar me he comprado esta camiseta, no, no, este pantalón, mejor dicho, en azulito. ¿Os acordáis el que me compré, que enseñé en un vídeo también como el rosita palo? Bueno, pues este es en azul, es igual, ¿veis? Con los botoncitos aquí, ¿veis? Un poquito así anchito de aquí. Y después abajo cogí a los tobillos. Es de la tienda de aquí, de Calambre. Este me ha costado 12 euros. Y ahora, este colozo lleva un montón este verano. Y para esto me he comprado esta camiseta. Es con las mangas así en plan debajo del hombro. ¿Veis? En verdad es un blusón ancho. Tiene las mangas aquí, cogiditas con un pequeño... Y tiene un cinturón, así como en tono trenzado. ¿Veis? No sé si lo podréis ver bien. La verdad que está muy bonito. Y el conjunto viene lavado y bien. Y después, también me he comprado un vestido que se lleva de mucho este color. Ahora. Se ha caído. Mira, el vestidito es así. ¿Veis? Tiene una parte en el hombro y el otro sin el hombro. Tiene como un volantito aquí. Y después, a la cintura, va cogido como con un elastiquito. Y es así en plan de huelecito. A mí me queda por encima de las rodillas. Ya os enseñaré cómo me queda. Si veis, si os fijáis, tiene aquí como una... Para poner un cinturón. Y el cinturón que trae es este. Es marroncito. Entonces, también le voy a poner uno ancho. De los que enseñé de que compre en el mercadillo. Y... Con unos pantalones... Con unos pantalones... Con unos zapatitos así marroncitos de este tono. Y... Una chaquetita así marroncita. Yo creo que me voy a poner el sábado. Y ya os enseñaré las fotos. ¿Vale? La verdad es que está muy bonito. Mira, este... También es de calambre. Y me ha costado 10 euros. La verdad es que está muy bien. De precio. Y además que me gusta porque, mira, veis. La faldita es como de vuelo. Pues nada. Eso es hasta ahora lo que me... Lo que me he comprado. Y nada, intentaré... Tengo pensado en hacer un... Un vídeo de un look. No sé todavía... Cuando será. Ni nada. Pero vamos... Espero que sea pronto. Que hace mucho tiempo que no hago uno. Si queréis ponerme abajo... De qué queréis el vídeo. De qué look. O hacerme peticiones. Yo encantada os lo intentaré hacer. ¿Vale? Pues nada. Muchas gracias. Y gracias por verme. Espero que os haya gustado. Besitos. Chao.